Oh Baby 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 Y no me prende el frío, y no me prende el frío Y no me prende el frío Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? I wanna be the sun, no La única vez que me sacado Me miré mi samo Seguiré muy bien I wanna be the sun, no La única vez que me sacado Me miré mi samo Seguiré muy bien Ayú 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 Ahora tú y soy yo En un lugar que me sacaron Me miré mi samo Me miré mi samo Seguiré muy bien No la acticia No la acticia No la acticia ¿Qué es lo que se hace? Me miré mi samo Me miré mi samo Me miré mi samo Ayú 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!